Presidente, yo hago una cosa súper breve, Presidente. Yo estoy citando un estudio que fue contratado por el Ministerio de Salud con la Universidad Nacional de Colombia. Eso no se me va a confundir aquí, me excusa, senador Tamayo, diciendo que es que usted sabe que le dijeron que no sé qué. Yo pido en esto rigor y estoy pidiendo estudios, y estudios reconocidos por el gobierno, no por las EPS que son objeto de estas denuncias. Pero bueno, esas serán las cosas que hay que aclarar. Pero repito, yo estoy hablando sobre la base de un estudio que es de la Universidad Nacional de Colombia, que fue contratado por el Ministerio de Salud y que es reconocido como válido por el Ministerio de Salud. El doctor Tamayo, el senador Tamayo, está echando unas cosas que él no tiene cómo demostrar de ninguna manera. Muchas gracias, señor Presidente.